El conjunto de bailarines que parecen meseros de una tienda de hot dogs. Se veía muy bien, ¿eh? Terrible, terrible. Pero a ustedes las oí muy unísono, muy bien, muy ensayadas, están muy ensayadas. Fátima. Perdón. No, Fabiola, perdón. Fabiola. Ensayaron mucho. Estuvimos practicando bastante, la verdad que casi no tenemos tiempo porque recibimos otras clases, pero nos estuvimos ayudando mutuamente la una a la otra en los tiempos que teníamos libres. Yo las oigo muy unísono, muy bien, muy al mismo tiempo, muy en el mismo tono, muy al mismo volumen. Me falta un poquito de intención, pero la canción no da para más, así que... Oiga, ¿por qué me llega su pasado? ¿Qué pasado? Si usted se fija, los bailarines y el back que había de luces, parecía yo... No, es una franca evocación. Mesero de McDonald's. Es una franca evocación de lo que ocurría en los años 50 y 60 en México. Pues sí, la verdad. Muy rocanrolero. Totalmente rocanrolero. Así es. Nosotros vimos nacer a la leyenda de Enrique Guzmán en esos años. No creo, usted todavía no ha llegado a... O sea, hablo de México, del país. Ah, bueno. De la nación. No, yo tengo bastante tiempo más que eso. Entonces no critique su pasado. Yo soy desde antes. Yo los veía en blanco y negro para que se entiendan. Pero se vestían así. Así se ven a color. Como de... Así se ven a color. Pero no los había visto yo. Don Raúl Quintanilla. Bueno. Jovencita Fabiola, tiene usted 15 años. 16. 16 recién cumplidos. 16 años. Es una enorme diferencia. A partir de hoy. Mire, jovencita, a mí no me gusta mucho decir esto, pero creo que tiene usted una gran posibilidad de poder seguir una carrera muy... pero con muchas posibilidades. Mire que bien. A mí me da un poco de miedo siempre decir algo positivo porque ustedes todavía no son lo suficientemente inteligentes para entender lo que uno les quiere decir. Su poca edad le da la posibilidad de establecer un parámetro donde se coloque por fuera de la presión que están sintiendo otros. Eso le va a ayudar muchísimo. Ahora, su poca edad también puede, de alguna manera, interrumpir un proceso de aprendizaje continuo. Día con día aprenda cosas y sobre todo dese cuenta lo que está aprendiendo. Y sobre todo, con la corta edad debe usted aprender que uno tiene que crear una experiencia poco a poco. Espero que la siguiente ocasión encontremos elementos nuevos para poder entender que su capacidad verdaderamente vale la pena. Y yo le diría a sus maestros que fueran doblemente responsables con usted porque creo que tiene muchas posibilidades. Un excelente comentario. Con respecto a usted, jovencita. Cintia, una interpretación bastante limitada, una voz pequeña, gritando demasiado, hay demasiada fuerza. Yo le aconsejo que se dé cuenta que una gran virtud que debe tener un artista se llama la ligereza, que parece, que pareciera que no está haciendo un gran esfuerzo y al mismo tiempo está trabajando al doble de energía y su potencialidad es mayor que la de un ser normal. Eso se llama ligereza. Está usted pegando unos gritotes intentando hacer con el grito lo que debe haber con el talento. Y de verdad, mire, lo que acabo de ver, el espectáculo que acabo de ver, tercer mundista de su relación de, póngase a trabajar, jovencita. Le voy a decir una frase que viene del norte que dice, lo tonto, flojo y enamorado viene junto. Póngase a trabajar. El comentario del maestro Raúl Quintanilla. ¡Licet! Mis niñas, son unos bebés, les voy a decir mis niñas, ¿ok, señor Don Gavito? Mis niñas, Fabiola, eres un bebé. Sí, tienes una gran energía, tienes muchas ganas, me encanta tu color de voz, tienes un don que Dios te regaló, que tienes la obligación de desarrollar, no te desvíes del camino, que no te afecte nada externo, no te desvíes. Cintia, muy linda, tienes que cuidar más tu postura, tienen que adaptar sus movimientos al vestuario que le pongan. Ese vestido me parece que te agranda, que te hace una señora a tu edad, que eres un bebé. Entonces, hay que tener cuidado con los movimientos y hay que trabajar mucho porque es notable la diferencia con la voz de Fabiola. Te esperamos el próximo video. Gracias, Lisset. Don Arturo López Gavito. Bueno, señorita Lisset, ya que usted está hablando de bebés, yo le recuerdo que hay de bebés a bebés. Hay bebés como Genruchito, que era grande, pesado, obeso. Te pareces a Daniela el Travieso, ¿sí sabías? Un poco, sí. Eres como un bebé. Exacto. Y luego... ¿Quién era Genruchito? Genruchito, de los polibuses, ¿usted acuerda? Ahora no me diga que usted nunca fue a los polibuses. Claro que fue a los polibuses. Bueno, y después hay otros bebés como Superman que de pequeñitos levantan un automóvil, ¿se acuerda? Bueno, los bebés que queremos en esta academia están muy cercanos a lo que no es Genruchito. ¿Sí me explico? Y niñas, miren, lo que hay que hacer es divertirse, ¿no? La interpretación de las dos fue desastrosa, es un hecho. Pero me gustó muchísimo la actitud. Las dos supieron trabajar en conjunto, vi una unidad de lo del dueto, y lo que hay que hacer es seguir trabajando para que la próxima semana podamos tener un resultado muchísimo mejor. Y luego también, ese afán de... Yo sé que es de Guatemala, pero tampoco hay que... No, pero si me gusta. Me gusta, es uno de los elementos más importantes que hay dentro de la academia. El vestuario de la niña, ¿no? Eso sería cuestión de corregirla, pero no es cuestión nuestra. No, pero hay que señalarlo, porque es nuestra obligación hacerlo. Acaba de decirlo en producciones. Así es, señor. Muy bien, le damos un aplauso a la opinión de los críticos.